Emilia presentó su nuevo álbum punto mp3 y con ello también lanzó este videojuego que se llama punto mp3 the game se puede jugar tanto en pc como también en teléfono porque la idea es que te transporte a los años 2000 es en formato plataformas en 8 bits con diferentes niveles y además mucha configuración y por supuesto vas a poder encontrar canciones del tracklist oficial de punto mp3 cada vez que va sumando niveles en este momento estamos jugando a the game punto mp3 en nuestro motorola edge 40 y como vemos tenemos diferentes niveles aquí vamos al primero y vemos una estética de un videojuego como si fuese un mario bros que podemos controlar a Emilia saltar y recoger diferentes bonus en mario son setitas y en este caso recogemos corazones podemos esquivar podemos seguir saltando podemos agarrar hasta pizza como vemos ahí y si no un par de chupetines vamos a seguir el nivel y veamos cómo es el siguiente aquí ya estamos en el segundo nivel y vemos que hasta los enemigos son un tanto diferente pero creo que la mejor es subir el volumen y escuchar las canciones de este nuevo álbum jugando ya sea en pc o en teléfono como este es 40 que otro artista te gustaría que tenga un videojuego como este déjamelo en los comentarios y no te olvides de pasar por nuestro siguiente billboard hecha argentina soy julian mastrangelo y nos vemos en la próxima